A continuación te presento un metraje que ha puesto a las redes sociales de cabeza, al menos en la pequeña ciudad de Marabatío. Un video que fue tomado la noche del lunes 11 de octubre después de las 10 de la noche aproximadamente, en la colonia conocida como la Canoa de Fierro. Video donde podemos apreciar unos espeluznantes llantos, cuáles pudieran ser del mítico demonio conocido como la Llorona. ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! Pero déjenme decirles algo, a primera instancia la mayoría pudimos haber caído, pero investigando un poco nos encontramos con que el audio es idéntico al de este otro video. Ahora, júzgalo tú mismo. ¡No mames! 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 Qué fácil es copiar y pegar, ¿verdad? ¿Robarte un audio y ponérselo a cualquier toma hecha con tu celular? El audio del video original en cuestión circula por el internet hace ya bastante tiempo, y de que sea real, también lo dudo. Si quieres ir a verificar el video original, dejaré el link en la descripción. Así que ya lo sabes, no te dejes engañar y mucho menos te vayas a asustar. Ahora dime, ¿qué piensas tú? Déjanos tus comentarios que te estaremos leyendo. Un saludo a Jonathan Sánchez, gracias a él, quien se dio a la tarea de mostrarnos el video original. Visita su canal, Urbex Mitch, dejaré el link en la descripción. Yo soy Bataco, por favor apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más... Hasta pronto.